Y vamos a entrar a mi rancho de 85 hectáreas, vamos a ver a mi papá, el abuelito de Dana, hola Dana, hola gorda, vas a ir a ver a tu abuelito Dana, si? Estas muy cachetona, no le haces, si, aquí estamos en el mero rancho entre cerros y arroyos y ríos y bueno, y como se llama tu rancho? Se llama Rancho El Potrillo, el de Vicente y Fernández son los tres potrillos, aquí nomas yo soy potrillo, nomas un potrillo hay, aquí vamos y acá, Aquí está la mirpa, ya casi lista para levantarse la cosecha, ya, yo creo unos 15 días más, vamos a cosechar, bueno, que haya maíz, las gallinas, para las gallinas, Bueno, sapresa, mi papá no está, así es de que bueno, pues, llegamos a la casa de mi papá, Pero mi papá no está, como quiera vamos a pasar Y ya, 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 Llegamos aquí a mi humilde casita en el rancho Bueno